¡Muy buenas a todos chicos! Y bueno, victoria del Real Madrid contra el Celtic. Celtic 0-0, Real Madrid 3. En mi opinión, resultado un poco engañoso. Y os voy a confesar algo. Lo normal es que el Madrid hoy ganase. Os lo dije hoy en el vídeo este que hice de la previa y tal. Yo dije como porra un 0-2, ¿no? Yo pensaba que el Madrid iba a ganar por 0-2. Pero una vez comenzó el partido y vi que el Celtic salió con todo. Que el Celtic salió con ocasiones claras. Un Celtic apretando primeros 15-20 minutos. Incluso con un palo incluido del Celtic. Un Madrid que salió dormido. Un Madrid que salió sin jugar a nada. Un Celtic con intensidad, con presión, jugando bien. Teniendo ocasiones de gol. Os voy a confesar que sinceramente tenía cierta esperanza. Tenía cierta esperanza de que... El Celtic pudiese dar la sorpresa, entre comillas, de empatar, por lo menos. El Celtic creo que ha hecho un partido muy bueno. Y creo que ahora mismo quien no haya visto el partido y vea el 0-3 dirá, bueno, victoria cómoda del Real Madrid. Victoria fácil. Para nada. Para nada. No ha sido una victoria fácil. Para nada. La segunda parte, después del 0-1, creo que el Madrid ha jugado muy bien. Sí, es verdad. A partir del 0-1, el Madrid ha jugado bien. Fue marcar el 0-1 y el Madrid cambió el partido y lo hizo muy bien. Esto es verdad. Hazard. Que entró hoy por Karim Benzema. Ojo con Karim Benzema. Lesionado en la rodilla. Vamos a ver por cuánto tiempo de baja, pero... Lesión más que importante en el Real Madrid. Más que importante, creo que si hay un intocable en el Real Madrid, yo creo que es Karim Benzema. ¿Y qué pasa? Que las redes sociales están que arden, los madridistas están enfadados, porque la gestión en el tema de fichajes no ha sido la mejor en cuanto a la delantera. El Madrid no se ha reforzado arriba y no hay nadie que cubra la posición de Karim Benzema. Salió Hazard e hizo un partiazo, es verdad, como falso nueve y tal, vale, pero no es Karim Benzema. Es decir, el Madrid, un partido contra el Celtic lo puede salvar así, pero no tener un recambio de garantías para Karim Benzema, cuando el Madrid tiene dinero suficiente y tenía un mercado más interesante, es un poco raro. Y los madridistas, repito, en Twitter, etcétera, están ardiendo diciendo es que esto estaba visto, se iba a lesionar Karim Benzema. ¿Y ahora a quién tienen? ¿Pueden tirar de Hazard como falso nueve? Sí, pero no es la solución para todos los partidos. No todos los partidos te vale esto. Es decir, yo creo que Madrid se ha equivocado en no fichar en un recambio para Karim Benzema, es así. Por supuesto, yo como cuero no le deseo tampoco que tenga ninguna lesión grave ni nada, que vuelva a lo... Ahora mismo ya, es la que sea, pues un susto, ¿no? Yo no soy de estos que se alegra de las lesiones. Lógicamente, si se lesiona para un cuanto tiempo para el Barcelona es una gran noticia. Esto es así, porque en lo deportivo no va a jugar tanto y el Madrid sin Karim Benzema pierde muchísimo. El Madrid sin Karim Benzema pierde muchísimo. No solamente por los goles, sino por lo que aporta y por lo que juega. Esto es así. Pero hoy no seré yo el que se alegre nunca de una lesión. Dicho esto, Militao también se ha lesionado, parece que tenía molestias, no sabemos tampoco si es mucho o no. Entraría Rüdiger, ¿no? Y como digo, entraría Hazard y Hazard ha hecho un segundo tiempo espectacular. Ha hecho un segundo tiempo muy bueno. Muy bueno. Hazard, que se le ha visto rápido, se le ha visto activo. Y yo creo que Hazard, al final, bueno, no ha jugado nada, pero creo que hoy ha demostrado que es un jugador que si le das minutos, le das regularidad, le das cierta continuidad, Hazard es muy bueno. Hazard es muy bueno. Es que yo creo que no hay ninguna duda de que Hazard es muy bueno. Otra cosa es que si no juega tanto, se va porque Ancelotti no lo ve ni enchufado ni con ganas. Pero hoy, mira, le dio la oportunidad. Yo pensaba que iba a sacar a Rodrigo y salió Hazard y lo hizo muy bien. Es así, lo hizo muy bien, pero como digo, primeros 15-20 minutos, solo la primera media hora, un Madrid muy perdido. Un Madrid que no hacía absolutamente nada, que no tenía el control del partido. Un palo del Celtic, un par de paradas de Courtois, llegadas muy peligrosas y un Madrid que salió muy dormido. Muy dormido, yo creo que demasiado confiados, etc. Luego, como digo, se le sonaba que a alguien Benzema entraría Hazard, la tuvo bastante clara en el minuto 40, la más clara quizás. Luego la tuvo Vinicius en el 42, un mano a mano, tras un pase muy bueno también de Eden Hazard. Muy clara, la tapó el portero y con esto llegaríamos al descanso con el 0-0. Un Madrid que estaba sufriendo, un Madrid que no estaba bien. Sí que la verdad es que en los últimos 10 minutos sí que se vio un Madrid un poco más cómodo, porque también el Celtic hizo un despliegue físico impresionante. Ya estaban cansados, ya no podían más, no podían aguantar ese ritmo. Y al final, bueno, pues parece que no, pero el Madrid fue cogiendo un poco más de dominio. Y luego ya entraría Rüdiger, como digo, tras lesión de Emilitao. Luego unas molestias, luego otra muy clara en el 47, clarísima del Celtic en el área que no llegaba a rematar. La ocasión era muy buena, pero muy buena. Y luego ya muy poca creación de Elra Madrid, que no podía, que le costaba injusto cuando el Madrid no estaba bien. Pase a la banda para Fede Valverde, Fede Valverde al espacio, que es un jugadorazo. Se va por la banda, centro al segundo palo, centro medido para Vinicius Junior y gol. Gol de Vinicius Junior, 0-1, se adelantaba el Madrid. Y con este gol yo creo que cambió el partido. Fue un golpe anímico, sin ninguna duda, para el Celtic. Y justo a los pocos minutos, jugada de Elra Madrid, jugada muy buena de Eden Hazard. Hazard, que le llevaba controlada, se la daría a Luka Modric. Luka Modric, que yo de verdad, aducino con la edad que tiene. Y sigue marcando golazos, sigue a un nivel muy alto, recuperando valores, corriendo. La coge Luka Modric en el área, recorta, se va de 2. Le da con el exterior, el típico disparo de Luka Modric y gol. Golazo de Luka Modric, 0-2. Repito, cuando a Madrid le estaba costando, justo llegó el 0-1 y ahí cambió el partido. Un Madrid que empezó a encontrar más espacios. Se empezó a ir a sentir mucho más cómodo. Y un Celtic que ya bajó más o menos los brazos. Vio que el partido estaba ya muy, como muy mal, como muy ya muy... No sé, como que habían hecho un esfuerzo titánico, como que el Celtic lo había intentado todo. Y saben, con el 0-2 y al final es normal que les entre un auténtico bajón. Luego en Camavinga por Xoameni. Xoameni un partido bastante bueno también. Y ya después partido completamente controlado por parte del Real Madrid. Un par de acercamientos de ellos. Luego tuvieron una, la paró... Que la paró este Courtois. Y luego ya, minuto 76, jugadón del Real Madrid. Pase de Toni Kroos. Magnífico Toni Kroos hoy. Ha hecho un partidazo. Es el típico jugador que no acapara las portadas. Pero ha hecho un partidazo. Un pase medido a Carvajal. Carvajal se la dejaba a Eden Hazard. Y gol de Eden Hazard. Golazo del Madrid. Muy buena jugada. Muy buena triangulación. Y 0-3. Ya sentenciaba. Y luego Rodrigo y Asenso por Madrid y por Vinicius. Y luego ya, como digo, final del partido. Victoria del Real Madrid. Como digo, un Madrid que no creo que fuese un partido para un 0-3. Sí que es cierto que el segundo tiempo ha sido bastante mejor. Sí que es cierto que el segundo tiempo ha sido muy bueno. Sobre todo a partir del 0-1. Que el Madrid despertó. Que empezaron a encontrar ya los espacios. Que Hazard se sintió muy, muy, muy cómodo. Pero como digo, lo que es la primera parte. El Madrid ha sufrido. Incluso el Madrid ha merecido ir con un golito. O sea, que el Celtic hoy no haya marcado ni un gol es un milagro. Es porque al final no tiene tantos jugadores de tanta calidad. Y desde luego hoy el Madrid ha salido dormido. Que han ganado por el 0-3. Sí, que al final lo que cuenta es el resultado. Es verdad. Que continúan con la racha, con la buena dinámica. Es cierto. Pero el Madrid hoy lo ha pasado muy mal. Muy mal. Y tiene la mala noticia de Karim Benzema. Vamos a ver cuánto tiempo está de baja. De momento no hay noticias sobre él. Pero están diciendo que las sensaciones no son buenas. Porque es en la rodilla. Y sabemos que la rodilla puede ser el menisco. Puede ser algo así. Así que, en fin chicos. Hasta aquí mi análisis. La verdad tenía esperanzas en que el Celtic pudiese rascar un puntito. Pero bueno. Victoria del Madrid. Y ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis. Déjame todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.